Hola a todos, mi nombre es Hacel y bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo un caso muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención y la verdad que es bastante triste, así que comencemos. Este es el caso del TikToker asesino. Bueno, como todos sabemos, TikToker es una plataforma que últimamente se ha vuelto una de las más utilizadas. De hecho, yo también tengo una cuenta en TikToker, pueden ir a ver mis videos. Hago videos de misterio, de bromas con mi novio y todo tipo de videos, así que pues pueden ir a verlo. También hago videos de The Walking Dead, que es una de mis series favoritas. Pero pues regresando al tema, TikToker es una de las redes sociales más utilizadas al día de hoy. Entonces, pues este caso trata sobre un chico que se proclamaba TikToker. Así que este video se va a tratar de este chico, Zachary Latham. De antemano les pido disculpas por mi pronunciación, pero bueno, continuamos. Este era un chico de 17 años para el año de 2019. Pues lo que sucedió fue que su madre lastimosamente falleció y él se fue a vivir a la casa de sus abuelos en New Jersey Van Linde. Era un pueblo de New Jersey en Estados Unidos. Y pues él se fue a vivir ahí con sus abuelos. Él a la edad de 17 años se emancipó y se casó posteriormente con una chica llamada Sarah, que también tenía como la misma edad que él. También a esta edad se unió al ejército de Estados Unidos, a la Armada. Y pues también adquirió un automóvil de marca Corvette. Aquí les voy a dejar una foto de estos autos, son bastante lujosos. Y no mucha gente tiene la capacidad monetaria y económica de obtener uno. Así que pues es un poco raro que un niño, por decirlo así, porque a los 17 años todavía son niños, tan joven tuviera estas adquisiciones. Una esposa, un carro, fuera parte de la Armada. Y pues también tenía una cuenta de TikTok. Él a esta cuenta de TikTok subía pues videos de todo tipo, como todos lo hacemos, bromas, chistes, sobre su automóvil. Él le gustaba mucho manejar a alta velocidad en el Corvette. Entonces, pues él subía muchos videos manejando o presumiendo su carro, presumiendo lo que hacía, presumiendo que él era parte de la Armada, etc. Pues aquí es donde comienza todo. Como ya les comenté del automóvil que él conducía, él pasaba muy rápido alrededor de su vecindario, a altas velocidades hasta alcanzar las 100 millas por hora. Así que este chico conducía a altas velocidades. Y pues, para un lugar tan concurrido por niños y por personas de la tercera edad, era muy peligroso que este chico conduciera así. A pesar de eso, él le hizo caso omiso a todas las peticiones que les hacían los vecinos. Y especialmente la familia Durham. Estaba compuesta por William Durham, Catherine Durham y sus dos hijos, uno de 22 años y el otro de 17 años. Pues ellos también constantemente le solicitaban a este chico que manejara más lento, que no pasara tan rápido por enfrente de su casa, porque era muy peligroso, que podía atropellar a alguien o lastimar a alguien. Pero esto no le importó a él. Bueno, ahora se preguntarán por qué les hablé de la plataforma de TikTok. Y esto sucedió así. Este chico, un día en los que Catherine le estaba alegando, por decirlo así, por manejar tan rápido cerca de su casa y que era muy peligroso y que no debía de hacer esto. Pero ella ya estaba extasiada y cansada de esta situación. Le estaba hablando fuerte. Él la grabó. Y pues no sé si han visto esos videos que hacen de las Karens en Estados Unidos, que son las mujeres como molestas, que te andan molestando por cualquier cosa, que quieren que todo se haga como ellas quieren, que siempre tienen la razón y que te van a alegar por todo. Pues hay mucha gente así en Estados Unidos, lastimosamente. Y pues también en todas partes del mundo, aquí también. Pero especialmente en Estados Unidos es algo que se ha vuelto muy viral porque hay muchas personas que son así, que se quejan de todo hasta de lo que no se deben de quejar. Pues entonces este chico grabó a Catherine y puso en la descripción que pues era una Karen, básicamente. Y este video se volvió tan viral, tan reconocido. Mucha gente lo empezó a compartir y molestaban a la familia Dorham. Y a Catherine le empezó a decir Karen en vez de su propio nombre. Y pues esto le molestó bastante a ella y a su familia porque pues ellos no estaban alegando nada que no tuviera sentido. Ellos estaban alegando por algo que él muy groseramente estaba haciendo frente a su casa. Que la verdad que es bastante peligroso a mi parecer. Yo vivo en un residencial también. Y pues digamos que aquí hay muchos niños que se ponen a jugar en medio del camino con sus bicicletas. Y a veces son niños pequeños porque en lugares así como estos que pues hay seguridad, los papás no tienen problema que sus niños de 6, 7 años salgan solos a jugar enfrente de su casa. Entonces si alguien pasa muy rápido enfrente de acá pues muy posiblemente podría atropellar a algún niño o incluso a algún perro, ¿verdad? De hecho incluso en lugares así hay bastantes túmulos para que pues las personas no agarren mucha velocidad. Pero bueno, el punto es que en este lugar este chico conducía muy rápido y sucedió lo del video, se hizo súper viral. Así que él siguió molestando a la familia y molestándola y molestándola. Incluso el hijo de Catherine, creo que es William Jr. Él fue a hablar con este chico y también lo grabó. Él estaba un poco alterado, el chico de 22 años. Estaba un poco alterado así que fue a hablar con él y le dijo que ya parara de conducir así porque era muy peligroso pero a él no le importó, lo grabó y puso en la descripción algo así como el hijo de Catherine ya me está alegando. Y le fue a alegar su carro y esto fue lo que hizo volver a virar el video porque quiso dar a entender que él lo estaba intentando sacar de su carro cuando en realidad solo le fue a alegar de que dejara de manejar tan rápido. Incluso la familia Dorham hizo una denuncia acerca de este caso de que el chico manejaba muy rápido enfrente de su casa que era muy peligroso y pues por las cuestiones del COVID que esto fue en el año de 2019-2020 pues le hicieron caso omiso a esas declaraciones y finalmente en el año de 2020 el chico cumplió los 18 años que es la mayoría de edad. Para este entonces él seguía haciendo videos de Catherine y de los Dorham y seguía molestándolos y diciéndole Karen y todo ¿verdad? Incluso hizo un video donde va con ella y le dice ¡Hey Karen! ¡Nos hicimos virales! Y ella le dice ¡Deja de llamarme así! ¡Mi nombre es Catherine! Y pues este video también se hizo muy viral y mucha gente en los comentarios les decía que no le hicieran caso que moleste esa gente porque no sabían el trasfondo de la situación y entonces pues llegamos al día de los hechos y la verdad que estos hechos son bastante tristes y molestos. Para el 4 de mayo del año de 2020 este chico seguía con su problema ¿verdad? manejando rápido enfrente de la casa alcanzando las 100 millas por hora y pues los Dorham ya no sabían qué hacer así que él acababa de cumplir 18 años de hecho así que William, el padre de la familia Dorham decidió ir a confrontarlo a su casa así que le fue a decir de que ya parara de conducir así que ya estaban cansados que parara de hacer videos de su familia que ellos no le daban el consentimiento y que iban a tomar medidas legales él empezó a burlarse de ellos y a hacer que se pusiera más caliente el asunto llegaron los hijos llegó la esposa Catherine también estaban allí algunos amigos de Zachary y la esposa de Zachary, Sarah y pues ella estaba grabando todo en su teléfono para TikTok de hecho ese video ya lo subió pero luego TikTok la plataforma lo bajó y pues ahí se ve como ellos empiezan a pelear Zachary empieza a golpear a Catherine y pues como William ve esto empieza a golpear a Zachary Catherine es herida a causa de los golpes de Zachary y entonces ellos empiezan a tener una riña y empiezan a golpearse bien fuerte pero todo esto en la casa de Zachary entonces todos graban esto y sucede que Zachary saca un cuchillo y apuñala a William entonces es ahí donde se da cuenta de lo que acaba de hacer llama a la policía inmediatamente en Estados Unidos el número de la policía es el 911 llama al 911 y pues aquí les voy a dejar un cuchillo ¿está el informe? ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver, pues se mira bastante asustado, dice que hay sangre por todos lados y como pueden ver, inicialmente él dice, eran como 10 personas, vinieron a atacarme a mi casa, yo me estaba defendiendo, luego cuando llegó la policía, él dijo que no, que eran 4 personas y pues cambiaba mucho la historia, cambiaba toda la historia, de hecho hay un body cam que es como la cámara que llevan los policías en la ropa, creo, para grabar todo lo que está pasando y pues en esa body cam se puede ver como pues está toda la escena del crimen, no se les voy a poner pero les voy a dejar el link aquí para que ustedes puedan ir a ver ese video, la verdad que está muy interesante y se los recomiendo, es un video del body cam del oficial que llegó, que lo agarró, lo pusieron al piso, lo arrestaron y todo, se lo llevaron a la comisaría y pues empezaron los juicios. Zachary fue acusado de homicidio, asalto agravado y delito de armas, pero esto no se queda ahí. Catherine y sus hijos también fueron acusados de algunos delitos, los cuales fueron asalto y allanamiento y esto pues porque ellos llegaron a la casa de Zachary. William falleció, así es, por eso fue Zachary acusado de homicidio, lastimosamente este hombre falleció, como les dije la chica Sarah subió el video y al parecer luego confesaron que había sido todo planificado, que ellos habían planeado tener esta riña con ellos, obviamente se les salió un poquito de las manos, pero todavía se dio planificado para subirlo a TikTok. O sea, ellos provocaron que pasara toda esta pelea solo para subirlo a TikTok y hacerse más famosos. Así que pues bueno, este es el caso de hoy, la verdad que es bastante triste y bastante molesto. Personalmente yo creo que esta gente debería de estar en la cárcel, al menos por un buen tiempo, porque es injusto que las cosas pasen de esta manera, que solo por ser famosos en redes sociales cometan estos delitos tan crueles y encima de eso, pues también que Catherine y sus hijos pagaran por delitos, delitos que la verdad que siento que no les correspondían. La justicia los buscó a ellos en vez de buscar al verdadero culpable que era Zachary. Ellos pusieron su denuncia, no procedió porque pues el COVID y pues todo esto provocó que terminara en una terrible muerte. Así que pues este sería el caso de hoy, le doy gracias a todos por ver este video. Si les gusta mi contenido pueden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal de YouTube. La verdad que yo hago videos de este tipo, me gustan mucho los videos de asesinatos y casos, son muy interesantes y creo que todos aprendemos algo de ahí. También pues hago otro tipo de videos como en TikTok o en Instagram o en Facebook, así que pueden ir a seguirme a mis redes sociales y pues si les gustó el video le pueden dar me gusta, si no pues no. Y pues aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me puedan seguir. Y muchas gracias a todos por ver este video. Adiós. 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 Adiós.